Disciplina Honor Éxito Bendición Orgullo Responsabilidad Sacrificio Orgullo Aprendizaje Tradición El mensaje que le quería dejar a mis compañeros es que nunca se cansen de la grandeza, nunca se cansen de ganar. Que nunca se rindan y que nunca se cansen de lo que tienen. Que siempre vayan por más. Un mensaje para todos mis compañeros que quedan es que nada es gratis y los errores tienen peso. Que sigan trabajando por alcanzar sus metas, sus sueños y por defender los colores de esta universidad. Nunca se rindan porque es como lo más importante que tenemos dar el 100% en cada jugada, cada entrenamiento y en cada aspecto de la escuela, en todo. A todos mis compañeros del equipo que se quedan pues les deseo mucho éxito en toda su carrera, todo lo que les queda estos años aquí en la universidad y en el equipo. Pues la verdad es que los voy a extrañar, quiero muchísimo a todos. Tengo muy grandes amigos en el equipo y pues siempre voy a estar ahí para apoyarlos y pues para verlos crecer. Échenle muchas ganas y pues mantengan la disciplina y tengan siempre el orgullo, traigan siempre el orgullo a casa aquí en los Aztecas. Que sientan un honor de ser parte de Aztecas Club, que sigan trabajando, que no se cansen del éxito que hemos obtenido hasta ahorita. No por nada estamos donde estamos ahorita, hemos demostrado ser el mejor equipo en México en los últimos años y es por algo, ¿no? Por el trabajo duro del día a día, pues que no se cansen, que no se cansen y que porten los colores con honor y con orgullo. Que tienen mucho camino por delante, mucho tiempo para prepararse y ser mejores. Le echen muchas ganas, que no se aprovechen el tiempo aquí. Esto pasa muy rápido, se pasa volando. 4, 5, 6 años, es un pestañeo, de verdad. Y que no descuiden la escuela, echenle muchas ganas, antenas a la par. Toda la escuela como en el equipo siempre hay que estar arriba. No sé, muchas gracias a todos por las experiencias que compartimos, por ayudarme, por quererme, somos una familia. Gracias a los coaches, que siempre me enseñaron que era lo correcto, ¿no? Y me enseñaron mucha disciplina al respecto tanto para el equipo como para la vida. Un mensaje que puedo dar es que no pierdan el tiempo. Que no esperes a que sea tu último año para hacer cosas grandes. Que desde que llegas siendo novato ya tienes que tener una mentalidad de hacer tu jugadas grandes. Y no estar pensando, el siguiente año lo voy a hacer, el siguiente año no. Tienes que hacerlo en este momento, no hay tiempo que perder. Pues, seguir trabajando. No hay una fórmula secreta para estos. Nada más que trabajo duro y constancia. Todos somos aztecas, todos somos UZLAB. Acompáñanos este sábado en el Templo del Dolor. Puebla es verde.